Ricardo, tu imagen alejándose La tierra se donde apagó mis pies Fui callándome al vacío Sin poder agarrar a la vida ¿Cómo pude imaginarme Que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú En tu plena juventud Los años no perdonan Solo te ruego que me des Una noche de amor Solo pido una noche más Que me bebas a engañar Solo te ruego que me des Una noche de amor Solo pido una noche más Que me bebas a engañar Que me bebas a engañar Que me bebas a engañar Te maldigo para que no puedas llorar Que tu corazón se me va una piedra Que tu alma piedra su alegría A la vez que mi cuerpo envejece Solo te ruego que me des Solo te ruego que me des Solo te ruego que me des Una noche de amor Solo te ruego que me des ¿Quién me vas a engañar? Solo te ruego que me des Una noche de amor Solo pido una noche más Que me vas a engañar